Buenas comandos, originalmente este video se subió el 16 de septiembre del 2023 Pero por ciertas actualizaciones en las políticas de YouTube Me veo la obligación de censurar ciertas palabras Agradecería tu apoyo para que el video no sea asesinado otra vez Dejando un comentario con tu animal favorito en la parte de abajo El mío es el oso porque es hermoso Sin más los dejo con el video Hola, soy Sierra Solo quiero decirte que este video será más serio de lo normal Ya que el tema del que hablaremos hoy no es algo con lo que quiera bromear Hemos escuchado la frase crímenes de guerra cientos de veces En videojuegos, películas, libros y hasta memes Pero ¿sabes cuáles son estos crímenes? ¿Qué acciones están penadas en los conflictos bélicos? ¿Y qué tan brutal y asqueroso puede llegar a ser el ser humano en estas circunstancias? Pues pónganse en descanso comandos Porque el día de hoy les presentaré Todos los crímenes de guerra actuales de los que tenemos conocimiento En unos momentos les explico esta última parte Todos los denominados como crímenes de guerra Son una serie de violaciones a la variedad de tratados Que prohíben ciertas acciones, armamento, tácticas y otras cosas en la guerra Entre estos podemos destacar sobre todo los convenios de Ginebra El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional Convenciones de la Haya Los principios del derecho internacional humanitario Reconocidos en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia Y la Declaración de los Derechos del Niño por mencionar algunos Sin embargo estos crímenes no están tipificados como tal Como por ejemplo lo sería en un código penal Donde se señala específicamente que actos son ilegales Ven a besar mis labios calientes Como robar, portar un arma o vender sustancias mágicas Sino que explica cómo debe ser el trato entre tropas enemigas El respeto a la población, estructuras, objetos de valor e integridad humana Por ejemplo, el artículo tercero del cuarto convenio de Ginebra Adoptado el 12 de agosto de 1949 Menciona a grosso modo El artículo es mucho, pero mucho más largo que esto Y bastante interesante Por lo que te recomiendo buscarlo Como también te recomiendo suscribirte a mi canal Porque sería un crimen de guerra no hacerlo Pero a lo que quiero llegar Es que en base a lo dicho anteriormente Tanto la to***, el homicidio del enemigo desarmado Golpear civiles, robarles, dispararles Privarlos de la vida, entre otras atrocidades Están en las mismas prohibiciones Por lo que no mencionaré los artículos que los engloban Ya que sería bastante repetitivo Tomando en cuenta también que estos pueden derogarse Renovarse y cambiar con el paso del tiempo Además dudo que quieran escucharme decir algo como Los trabajadores de la televisión y la radio Llevaremos a cabo nuestra 68ª Asamblea General Ordinaria Antes de hablar de cada uno de los delitos Que hablando de estos A pesar de no estar tipificados como tal Creo que después de mi investigación Logré una buena individualización de varios ejemplos Pero por favor, si te quedó alguna duda O quieres aportar algo Te invito a dejarlo en los comentarios Y así incluso podemos hacer una segunda parte Ya que si buscamos y escarbamos En realidad los crímenes de guerra serían infinitos Pero bueno, comencemos por uno sencillo Y violentado a más no poder El asesinato internacional Este es el acto de quitar la vida De manera consciente y deliberadamente A personas protegidas por el derecho internacional humanitario Dígase civiles, soldados que se rinden Prisioneros de guerra Y cualquier persona que no pueda combatir Ni muestre hostilidad durante el conflicto armado Y cuantas veces Sobre todo en cierto conflicto actual Nos enteramos de las muertes de civiles Por parte de ataques de artillería E incluso disparos directos de las tropas contrarias Un acto lamentable Pero créeme que es la punta De este profundo y oscuro Sigamos con el delito de tortura Tratos crueles, inhumanos o denigrantes Algo que también ocurre frecuentemente en la guerra E incluso como táctica para tomar ventaja La definición correcta de este acto Indica que son los actos deliberados y sistemáticos Utilizados para causar sufrimiento físico o psicológico grave A personas protegidas como las que mencionamos antes Lamentablemente para que esto sea considerado crimen de guerra Los actos del daño a la persona deben ser bastante graves Y básicamente dejarte con secuelas de por vida Para que sean procesados como t***tura Por lo que muchos casos sencillos entre comillas Como arrancar los dientes, cortar los dedos, golpear o ahogar No son lo suficientemente graves Para que los responsables paguen por sus actos Y realmente lo feo llega cuando los soldados de cualquier bando Empiezan a mirar a la población civil Como un entretenimiento para algún tipo de retorcida diversión Masacres de familias enteras Desmembramientos, mutilaciones Dicciones de mujeres y niñas pequeñas A veces con solo unos años de edad Realizadas por incluso varios participantes Quema de personas vivas El uso de cuerpos como advertencia Usar civiles como escudos humanos vivos Son solo algunos ejemplos Y en el peor de los casos Dejan vivir a algunos miembros de la familia Después de haber sido forzados a ser testigos de estos actos Sin poder hacer nada para salvar a sus padres Abuelos, hijos, pareja o hermanos Y claro, no descartamos el causar to*** enemigos capturados Para obtener información por los métodos más enfermos que puedas imaginar Aunado a los puntos anteriores La toma de rehenes es otro delito grave Que ha desaparecido un poco con el paso del tiempo Y no te confundas Con esto no me refiero a la toma de prisioneros de guerra Sino a la busca, captura y secuestro De figuras importantes políticas, militares O de peso significativo para tomar ventaja en la guerra Pudiendo raptar a una figura en cuestión Su pareja, sus hijos o demás familiares Para pedir beneficios o la rendición de la otra parte Usualmente acompañados de tortura y mutilación De aquellos que fueron privados de la libertad Esta clase de actos se encuentran más presentes Durante los llamados mensajes de odio Que realizan ciertos grupos extremistas t***s Donde a cambio de no m*** a alguien Solicitan una suma de dinero La liberación de un aliado O simplemente para causar pánico en el enemigo y la población Con esto me gustaría incluir los populares y desagradables videos De narcoincisiones Donde se m***an personas con machetes, sierras y cuchillos Para amenazar a las autoridades y a los contrarios Ya que recordemos que México está en guerra con el n***o tráfico Por lo que esto podría ser tipificado como un crimen de guerra Prosigamos con una serie de cláusulas Que sorprendentemente se han sido bastante respetadas Ya que se prohíbe el ataque contra el personal Y objetivos protegidos por el derecho internacional humanitario ¿A qué me refiero con esto? Ciertas edificaciones están estrictamente fuera del conflicto en todo momento Estas son todos los edificios de salud Y de trata de heridos como hospitales, clínicas y sanatorios mentales Instalaciones religiosas y culturales como iglesias, mezquitas y templos Y el personal de carácter humanitario que brinda su apoyo a los heridos durante la catástrofe Algunos ejemplos grandes podría ser la Cruz Roja o Médicos Sin Fronteras Pero en realidad cualquier representación de apoyo Desde aquellos que hacen llegar alimentos y medicinas Hasta los elementos de rescate que buscan personas extraviadas o bajo los escombros Y claro, médicos y enfermeros Están estrictamente protegidos durante un conflicto armado Es por eso que cuando una de estas instalaciones es destruida O el personal que las maneja pierde la vida se vuelve una noticia enorme que indigna a millones Ya que esto no debería pasar en lo absoluto Incluso las tropas aliadas y locales no tienen permitido quedarse en dichas instalaciones por tiempos prolongados Rara vez entran en contacto y si lo hacen solo es para reabastecerse ligeramente Dejar a sus compañeros heridos llevándose sus armas y equipo para no dejar armas en el edificio O para evacuar a los civiles de la zona si es que están a punto de recibir un ataque En esta última circunstancia los militares, policías o lo que haya cerca Se quedan resguardando las instalaciones Ya sea desde el interior o los alrededores Velando e intentando salvar todas las vidas humanas posibles Y hablando de hospitales Hablemos de algo ligeramente relacionado Y es el uso ilegítimo de símbolos y emblemas de la cruz roja o la media luna roja Probablemente ya conozcas alguno de estos dos símbolos Ya que tienen el significado internacional de ayuda humanitaria Neutralidad y zonas de paz en tiempos de guerra Y esto está muy bien Pero el problema surge cuando estos símbolos son utilizados de mala manera E incluso algunos civiles pueden caer en este acto ilícito Aunque claro lo hacen para sobrevivir El uso no autorizado de estos símbolos suele causar confusión entre las organizaciones originales Ya que no es raro que poblaciones civiles intenten salir de zonas de riesgo haciéndose pasar por médicos Aunque lamentablemente esto suele conllevar al secuestro de los civiles para curar tropas Quienes después de enterarse que estos fueron engañados suelen ejecutarlos Porque ese civil obviamente va a contar lo que pasó Y es mejor silenciarlo También se prohíbe su uso en operaciones militares Táctica también utilizada aunque bastante quemada y poco efectiva Donde las tropas intentan hacerse pasar por servicios humanitarios para atravesar líneas enemigas O atacar por sorpresa Esto es relativamente peligroso para los servicios humanitarios reales Porque ahora las tropas que fueron por decirlo de alguna manera traicionadas por el enemigo disfrazado Pueden llegar a pensar que todos los servicios de ayuda están coludidos con los contrarios Lo que conlleva a horribles asesinos internacionales Donde bombardean campamentos llenos de médicos, rescatistas y civiles Ahora pasemos a un delito muy popular, sobre todo en la segunda guerra mundial Y es el ataque deliberado contra la población civil o bienes civiles que no sean objetivos militares legítimos Con esto englobamos cosas que ya vimos como el asesinato de civiles, maltratos, violaciones, tortura, etc Pero se le agregó el robo o destrucción de bienes Y es que solo hay que pensar un poco, cuantas veces un escuadrón de soldados Entró a un domicilio que ya había sido evacuado para resguardarse Y comenzaban a hurtar las pertenencias de la familia que ahí vivía antes O peor aún, el retener civiles con fines desagradables para luego robar sus cosas Ya sean joyas, alimentos, ropas o incluso papeles y cosas sin importancia que los soldados no necesitan Pero disfrutando con el sufrimiento humano A esto se le suma el robo de arte en el contexto de crímenes de guerra Debido a la enorme cantidad de información destruida y robada en bibliotecas, museos y centros culturales en guerras anteriores Tanto por querer perjudicar al enemigo como por los altos precios que llegaban a pagar magnates millonarios por piezas únicas y exclusivas Se prioriza más la protección de todo edificio que resguarde arte, información y objetos culturales históricos No es algo tan importante como la protección a hospitales, por ejemplo Pero si es altamente penado el destruir o robar esta clase de objetos Por lo que las tropas aliadas y enemigas intentan evitar esta clase de lugares por los conflictos legales que podrían llegar a tener Y por último uno que muchos ya se saben Y es la utilización de métodos y armas prohibidas De este tema ya tengo dos videos bastante completos en el canal Recopilando las más devastadoras y viscerales armas prohibidas en las guerras actuales Por si quieres ver ejemplos más específicos Pero la prohibición refiere a toda táctica o arma destinada a causar daño y sufrimiento Innecesario a la víctima o cuyo daño sea impreciso y difícil de controlar Entre estas se encuentran los actos de tonalidad, escudos humanos vivos colocados sobre vehículos de guerra El uso de cadáveres como arma, como por ejemplo arrojarlos desde aviones Armas químicas como el gas mostaza Armas biológicas como virus para enfermar o matar al enemigo Bombas de racimo por su alto daño colateral Armas nucleares Minas terrestres Y municiones destinadas a causar sufrimiento y no la muerte Como la munición RIP que se fragmenta en navajas afiladas dentro de ti O las balas expansivas que desgarran aún más la carne en su recorrido Armas incendiarias y láseres cegadores por dar solo algunos ejemplos Y te preguntarás, ¿qué penas tienen aquellos que rompen estas reglas, Sierra? Bueno, pues eso depende de varios factores Primeramente, aquellos que serán castigados Escalan desde el que ejecutó la orden como el que la ordenó Deslindando responsabilidades de quien pudo rechazar cumplir una orden mal ejecutada Y no lo hizo Hasta quien causó estos crímenes con dolo Con juicios internacionales que nunca se cierran Para siempre aportar nuevos actos probatorios Y finalmente encarcelando usualmente con cadena perpetua A los responsables y en algunos casos pudiendo ser legal la pena de muerte Y sé que van a llegar muchos primitos a este video a decir En la guerra todo se vale y que da igual, que mata más ganas Pero no, mijo Esto es un scale of duty donde si matas 50 monitos ya ganaste La guerra consta de ganar territorio, cambiar poder político La búsqueda y defensa de recursos económicos y naturales Independencia, religión, ideologías, preservación del territorio Y otro tipo de disputas Así que aunque suene tonto decir que en la guerra hay reglas Esto protege un poco a los civiles, soldados, médicos y personas de servicios humanitarios De no ser secuestrados, violados, asesinados, discriminados, torpeados Y perder sus bienes materiales Mientras intentan defender sus recursos, su población Independizarse u obtener un territorio en disputa por las razones que sea La guerra no es buena Y como todos me gustaría que no existiera Pero la guerra no es en blanco y negro No es un bueno y un malo Sino decenas o cientos de circunstancias Y meses o años Para que explote de esta manera Y bueno comandos, esto sería todo por el video de hoy Espero que te hayas entretenido y hayas aprendido algo Recuerda que si te quedó alguna duda Puedes dejarla en los comentarios Y yo la contestaré con gusto Te dejo mis redes sociales para que no te pierdas Información táctica, monachinas y fotos de perritos Y el enlace a mi plataforma morada Donde actualmente me estoy pasando todos los Gears of War en locura Uno tras otro Le mando un saludo y un abrazo enorme a los sargentos del canal Quienes me apoyan para realizar este contenido más fácilmente Si tú también deseas apoyarme de manera más directa Solo da clic en el botón de unirse al lado del botón de la suscripción Y se parte de la tropa Yo soy Sierra y me despido